La verdad es que es muy triste en lo personal y también sabemos que el pueblo ecuatoriano lo está. Pero nada, yo creo que estas son pruebas y a lo mejor cosas mejores vendrán en un futuro y esperemos ahora prepararlo de la mejor manera, estos dos partidos eliminatorios que quedan y terminarlo bien, que eso es lo que se quiere. Pues sí, hemos fallado, no estamos bien, hay que buscar culpables, yo no soy la persona para estar con el dedo apuntando a uno o a otro, culpables somos todos, empezando desde el presidente hasta el último utilero, así que aquí en esta lista nadie se salva, porque hay algunos que ahora sí se salvan diciendo que no, yo no sí, yo no dije, pues pudo haber estado otro, pudo haber estado este, queremos todos, ganamos todos y perdemos todos, así que queremos meternos todos en la lista, sin que decir que yo no dije esto, yo no dije lo otro. Cristian, ¿se sigue pensando que la altura sigue siendo un factor importante para esta selección? Porque ha sido muy criticado también al respecto, ya que la mayoría de los jugadores, principalmente los que vienen siendo titulares, juegan en el llano. No, yo pienso que la altura es para ambos equipos, o sea, nosotros si el primer tiempo contra Perú hubiésemos marcado el gol, hubiese sido otro cantar, pero, ¿qué podemos decir? Se defendieron bien y ellos tuvieron una oportunidad y la hicieron, entonces, es fútbol, yo no pienso que una cosa u otra influye. Se ganan, son los mejores, cuando se pierde, son los peores. En cuanto a tu rendimiento personal e individual, ¿cómo se encuentran? No, yo estoy contento por mi rendimiento hoy por hoy, creo que estoy, gracias a Dios, gracias a Dios lo digo, en un buen nivel, en un buen momento y quiero seguir así. No me siento, no me creo el mejor, pero sí siento que estoy haciendo las cosas mejor, así que, bueno, con orgullo lo digo, con rebeldía, no con altivez, pero sí siento que hoy por hoy Gabriela Chilera está en un buen momento. Gracias por ver el video.